Habitantes de las comunidades de Latillo, El Chimbo, Santa Lucía, Valle de Ángeles y la salida al departamento de Olancho han obstaculizado las calles en reiteradas ocasiones. Como parte de la denuncia pública en contra de proyectos habitacionales en perjuicio no solamente del bosque de las áreas, sino de las fuentes de agua y otros impactos ambientales en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Atigra. Ambientalistas han puesto la alerta sobre la situación y la serie de afectaciones que estaría provocando la construcción de varios proyectos en la capital. Pero el que preocupa actualmente es la gigantesca obra habitacional denominada Residencial Bosques de Santa María. Según los denunciantes, en unos años el proyecto no solamente ingresaría a la zona de amortiguamiento de la Tigra, sino que provocaría mayor escasez de agua de la que ya está viviendo actualmente la capital. En ese sentido, la población ha realizado al menos tres tomas simultáneas bloqueando los accesos hacia la capital. Las protestas con pancartas reprochaban los proyectos y exigían el vital líquido, así como la insistencia a viva voz de que se mantenga la conservación de la reserva forestal y la vida silvestre de la Tigra, considerado el principal pulmón de la ciudad capitalina. En las confrontaciones se implementaron desalojos forzados, registrándose uso de balas y gas lacrimógeno. Para buscar una solución al problema, expertos, ingenieros, arquitectos y técnicos ambientales conformaron una mesa técnica de diálogo para analizar y demostrar que en ningún momento se ha contravenido la ley ni perjudicada la zona de amortiguamiento del Parque Nacional a Tigra. Según Mi Ambiente, ha explicado reiterativamente que los permisos dados por el proyecto se podrían eliminar, pero este está bajo la facultad del Congreso Nacional. El proyecto se suspendía y en ese sentido lo que estamos esperando nosotros es que nos lleven el plan de cierre. ¿Cómo dice la ley? Igual como lo mencionan los abogados, lo que por ley se hace, por ley se deshace. Esa es una facultad que ellos tienen. La Comisión del Congreso Nacional finalmente ha concluido mediante un informe sobre el proyecto Bosques de Santa María, ratificando que no hay perjuicio alguno para el agua de la capital y que éste cumple con todas las normas para que continúe. Bueno, pues algunos de sus colegas me dicen que ya fue presentado el informe y que sale a favor del proyecto en el sentido de que se demostró que Bosques de Santa María no está en la zona de la Tigra, ni en la zona de amortiguamiento, ni en la zona núcleo, que el agua de la Tigra no se ve afectada en nada por el proyecto Bosques de Santa María, que el SANA no nos va a dar agua, que tenemos la responsabilidad de encontrar agua propia para el proyecto, cosa que ya tenemos agua. Hemos encontrado pozos que vienen de la capa freática del río Chiquito, o sea que no afectan en nada la capacidad de captación de agua de la ciudad de Tegucigalpa. El proyecto pudieron conceptar los diputados. Tiene ventajas como, por ejemplo, una planta de tratamiento que va a permitir no tirar aguas negras a los ríos, como es lo común aquí en Honduras, sino que se van a tratar y esas mismas aguas se van a reutilizar para riego y para otras funciones dentro del proyecto. La situación es muy diferente de lo que dicen las personas que han estado alborotando a los medios con este tema. Ambientalistas reaccionan ante la decisión de la Comisión del Congreso Nacional. Y es así que analizan acciones a tomar, lamentando la calidad de representantes en el Poder Legislativo. Nosotros lo menos que podíamos esperar de parte del Congreso Nacional, ya sabíamos de la comisión, quién dirigía la comisión esta para averiguar, investigar los asuntos, y ahí no hay que perderse. Ya los dictámenes que dio en esa licencia ambiental hacían las recomendaciones que ahí es una zona que no es viable para construir esa ciudad, el modelo que se empieza a construir, y a pesar de todo eso las autoridades otorgaron esa licencia. Le hacemos llegar también al pueblo capitalino para que mire qué clase de representantes del pueblo tenemos en ese Congreso Nacional, que en vez de legilar a favor del pueblo, imagínese usted, legilar a un determinado grupo de reducidos, de capitalistas, porque solo miran multiplicar sus capitales. Nosotros llevaremos esto a la mesa de discusiones y ahí pues veremos cuáles son las acciones a tomar. Con la edición Danilo Rosado para HCH Noticias, Alejandra Navarro. ¡Gracias!